super buena hemos llegado a Fort Pierce amigos estos son los yetis de Fort Pierce aquí en la florida hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí estamos hoy en Fort Pierce estamos en los yetis pues el tiempo no es el mejor pero aún se puede pescar está un poquitico como pueden ver está el agua un poquito sucia y ha estado lloviendo un poquito por ahí atrás pero esperemos que no afecte la pesca así que deséenme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes bueno el mar anda un poquito hoy turbio pero ya tengo ya cuatro barras tiradas ahí está la primera la segunda la tercera y la cuarta y los muchachos por allá también están pescando ahí está el amigo con un poquito muy bien y y y Ahí está el amigos, ya cogió una, un ladyfish. Tengo algo aquí amigos, vamos a ver, aparece otro lady. Ahí está jalando bien, está jalando bien amigos, vamos a ver, miren que bello snook amigos, ahí está, miren eso amigos, ahí está amigos, super amigos, super, ahí está, super, ok, how many inches do you think, 23, 23, it's between, you can keep it between 18, no, 28, 28, yeah, ok, so, ok, yeah, let's measure, amigos, para ustedes aquí, solamente, yeah, 22, 23, yeah, 22, yeah, ahí está amigos, para ustedes amigos, ah, 23, 23, ok, vamos a soltarlo amigos, ahí está, super, aquí tenemos sal conmigo, en esta barra me estaban picando, aquí está, 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 aquí Ahí tiene algo de él amigos, parece un snook. Un galleguito amigos. Un galleguito. Un galleguito. Un galleguito. Un galleguito. Un galleguito. ¡Suscríbete! ¡Ahí lo tienen amigos! ¡Nice! ¡Honimo! ¡Ahí lo tienen amigos! ¡Uno balito! ¡Ya es el segundo ya de hoy! Quizá chiquito así que hay que soltarlo ¡Hace un nice snook! ¡Ahí está! ¡Super! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a soltarlo! ¡Ahí está! ¡Super! ¡Se le siguen pegando amigos! ¡Ahí están! ¡Otro más! ¡Suscríbete! 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 ahí lo tienen amigos bajado con algo redfish un rojo amigos esta bueno amigos, miren lo que está me voy a ayudar con eso puedes hacer eso? ahí está amigos, ya lo tengo ahí está amigos, ¿lo tienen ahí? ¿está bien? ¡11! solo un punto ahí está amigos, pues lamentablemente lo tiene que soltar tiene 17 pulgadas nada más push it no ya sit down so you can see your feet whoooo almost almost had the winner bigger than that don't it up Ed has got money you maybe wanna run you maybe wanna go over there ¿Puedes moverte? Ahí lo tienen amigos Ahí lo tienen amigos Vamos a ver que cosa es Parece un snook Parece un buen robot Es un buen robot Es un buen robot Un buen robot amigos Ahí está amigos, es un buen Una buena curva roja Un buen robot ¿Cómo se puede hacer? Un buen robot Un buen robot Ahí está amigos, un rojo muy bonito ahí lo tiene, super, super, está bueno no, el último 22, el último 22 ahí está amigos, super, muy bonito ahí está yo digo que tiene unas 22 pulgadas vamos a medirlo ahí está, nice, super, super, that's nice are you going to measure it? you going to measure it? yo digo que tiene 22 pulgadas, ok, 23 pulgadas 23 pulgadas, 23 pulgadas, 23 pulgadas, 23 pulgadas 23 pulgadas, ahí está amigos, super ah, ahí está amigos, una macarela chiquitica amigos venía recogiendo y se nos tiró ahí está lamentablemente hay que soltarla amigos, está muy chiquita ahí está bueno amigos, pues lamentablemente eso ha sido todo por hoy es temprano pero realmente el día está malo hoy la picada está super, super, super mala pues está como nunca hay mucho calor también y bueno, lo que he podido agarrar son esos dos robalos y una macarela también chiquita y los otros muchachos que agarraron igual ya todo el mundo se ha ido porque realmente no está picando nada y bueno, yo no quiero ser el único que me quiero quedar aquí tampoco nada, si les ha gustado el video no piden de suscribirse y denme un like los quiero amigos ya está